Bueno, y ya arrancó hace algunas semanas el Festival de Cuentos y Cuenteros. Tengo a dos de los mejores de nuestro país que hacen parte de este importante evento cultural en Bogotá. Así que, un gusto, Alejandro Campos, por fin me aprendí el apellido, y Hanna Cuenca. Bienvenidos a los dos. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Qué bueno tomarnos este cafecito aquí en la Hora del Tinto para hablar de este importante escenario que ya lleva 11 años. Esta es la decimosegunda edición. Antes se llamaba el Festival Internacional Pura Palabra, ahora se llama Ágora. ¿Por qué el cambio de nombre para esta versión? Bueno, Ágora es una palabra que tiene historia, que tiene que ver con el concilio, con la palabra hablada, con el sitio del decir las cosas, y es más corto que Pura Palabra. Entonces es Ágora, ahora el festival se llama Ágora. Y para que la gente diga, ¿y Ágora para dónde vamos? Nos vamos, Pacoenteros. Por ahí viene la explicación. Y van a escuchar cuentos de una vez. Mira, así es, que cuenteros tenían que ser, bendito, le sacan cuento a todo. Bueno, aquí por supuesto van a estar los mejores cuenteros, narradores orales, recuperando la palabra, que tanto a veces se esquiva en nuestros medios. Cuéntanos de qué se trata este importante evento para que todos nuestros televidentes se apropien y vayan. Que ya empezó, ¿no? Ya empezó, estuvo lindísimo. El 7 estuvo bellísimo en el Jorge Alíacer Gaitán. Sí. El 14 también ya tuvimos nuestra segunda sesión. Y vamos para este domingo, en el que estaré yo el 21 en el Teatro Jorge Alíacer Gaitán. En este evento lo que hacemos es encontrarnos para escuchar cuentos. Y eso es lo más bonito de todo. Los que contamos cuentos, nos los aprendemos, los sentimos, los vivimos, los pasamos por el alma, para que cuando la gente los escucha, vuele y se los imagine. Entonces, eso es lo que pasa en el agora, que cada uno llega con su forma de ver el mundo, pero mientras escucha las historias, todos juntos imaginamos y viajamos juntos de la mano de la palabra. Alejandro, quiero que me expliques un poco la diferencia entre, por ejemplo, un stand-up comedy y un cuentero. Porque a lo mejor se puede ser un poco similar para aquellos que no conocen como la diferencia. Explícanoslo. Claro, pues mira, un cuentero principalmente es la persona que cuenta las historias, que las cuenta. Un stand-up comedy hace unas reflexiones alrededor de cierto tema, plantea su punto de vista, saca unas conclusiones que buscan ser hilarantes, no todas las veces, pero digamos que el stand-up comedy parte desde su punto de vista sobre determinadas situaciones, circunstancias o cosas específicas. Pero un cuentero, un contador de historias es una persona que cuenta las historias, simple y llanamente. También es muy diferente del cuenta chistes. El cuenta chistes es diferente también del stand-up comedy y del contador de historias. Pero aquí vamos a ver cuenteros y narradores orales, que es lo que hacen ustedes. Hanna también, por ejemplo, utiliza este tema de la cuentería y de la narración oral para hacer coaching. Eso también es un poco diferente y no lo había escuchado acá. Pues hay coaching de música y de otras especialidades, de PNL. Pero, ¿cómo se puede hacer con la cuentería? Claro, porque es que imagínate que los cuentos en sí, y digamos que esto es otra de las diferencias con el stand-up y otras lógicas, los cuentos son como eso que recogimos todos del saber de lo que pasa en nuestra vida o en la vida de grandes culturas y comunidades y nos dan claves para ir trabajando cómo caminamos por la vida. Entonces, nos ayudan a entender desde las lógicas de nuestro cerebro, nuestra forma de estructura oral, que es la que tenemos, es a través de los cuentos que podemos reproducir y transformar el mundo y nuestra forma de vivir las cosas. Algunas veces en los cuentos somos el sapo, algunas veces somos el rey, algunas veces el león, depende, ¿no? Sí, sí. Y en esas historias aprendemos cómo dejar de ser víctimas, por ejemplo, cómo podemos resolver esos temas internos que tenemos. Entonces, desde ahí es que trabajo el coaching para generar transformación y fortalecernos como personas desde los cuentos y las historias. Súper interesante. ¿Qué tal el cuento, Alexito, allá en el Rincón Web? Bueno, y yo debo decir que soy un ácido espectador de los cuenteros, no solo en los principales teatros. A nuestros invitados un saludo muy especial, sino también que es muy bueno, Beatriz, porque se reúnen en diferentes zonas de la ciudad y es un plan para conocer de la cultura colombiana, por supuesto. En el Parque Lourdes. En el Parque Lourdes, en el Salitre, en la Nacional, que son cuenteros muy buenos. Y quiero preguntarles una cosa a nuestros invitados, a Hanna primero, y es, no es solo contar cuentos, es saberlos contar. ¿Cuál es la característica de un buen cuentero? La característica de un buen cuentero es imaginarse el cuento. El que se lo aprende de memoria de pronto se pone a buscar las palabras que son, entonces se le va el hilo. Pero cuando uno cuenta un cuento, uno lo cuenta como algo que le pasó a uno, como si Beatriz dice, uy, hoy venía en un trancón. Entonces, las demás personas que escuchamos no lo empezamos a imaginar y todos entramos en la misma lógica. Creo que esa es la característica, contar la historia como si lo hubiera vivido, como si fuera un recuerdo, y disfrutarla mientras la cuenta. Que el disfrute es lo que se pega, ¿no? Claro. Si uno se lo imagina, está bien contado. Por supuesto. Alejandro, ¿cuánto tiempo preparando un cuento? Porque está el proceso de aprendérselo, de pronto de ensayarlo, de llevárselo, digamos de contarlo de una manera diferente. Ese proceso, ¿cuánto dura para contarle un poco a nuestros televidentes? Pues yo creo que eso depende del cuento y del cuentero. Hay que aprender a decir los cuentos. Lo que decía Hanna, una cosa es aprenderse el cuento de memoria y repetirlo y nos volvemos repetidores, pero ni siquiera nosotros estamos disfrutando del cuento. Y a nosotros nos gusta conversar. Hay que aprender a conversar el cuento. Hay que asimilarlo de tal forma que el cuento salga conversado, sea dicho el cuento y no sea repetido de memoria. Se nos nota cuando decimos un cuento de memoria, hay gente a la que se le nota que se aprendió el texto de memoria tanto, también, que parece que estuviera leyendo un libro invisible. Y una cosa es leer y otra cosa es conversar. Claro. Son dos cosas. Pero tú hablabas de lugares y nos hemos dicho dónde es el festival. Sí, claro, ya vamos a dar coordenadas, por favor, vamos a repetir las fechas, los lugares, porque también no solo es en el teatro, sino en Hilos Mágicos. Bueno, ustedes son los que tienen toda la información, por favor. Además, página web o redes sociales para que también los sigan y puedan estar muy pendientes de todos los eventos alrededor de la narración oral y la cuentería. ¿Cuáles son las coordenadas? El festival se está llevando a cabo este mes de agosto en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Ya como lo dijo Hanna, tuvimos función el 7, domingo 7, el domingo 14 también, el 14 fue en dos horarios, a las 11 y a las 4, falta domingo 21, domingo 28, a las 4 de la tarde en una franja del Teatro Jorge Eliezer Gaitán que se llama Las Vespertinas del Jorge Eliezer. El 21 voy ya. Sí, el 21 va Hanna. Y a partir del 7 de septiembre, 7, 8, 9 y 10 de septiembre, vamos a estar en otro teatro que es Hilos Mágicos a las 7 de la noche. Perfecto. ¿Alguna página? Para los que no han ido, al Jorge Eliezer, como es los domingos, es un espectáculo familiar, las entradas son a 6, 6 mil pesos y los niños a 3. No, muy bien, todo regalado. Es para que se disfruten ese teatro que es divino. Es divino, vayan, hagan parte también de toda esta expresión cultural muy propia de nuestro país, con estos fabulosos narradores y cuenteros, pues que ya ustedes ahí vieron una pruebita de que les encanta hablar y contar historias, así que necesitamos como 3 horas más para esta entrevista. Y somos como 15 cuenteros más o menos. Exacto, son alrededor de 15, 20, así que bueno. Todos invitadísimos. Invitadísimos, muchísimas gracias, Alejandro y Hanna. Y Hilos Mágicos, la entrada es a 20, que la gente no se confunda. Y es para adultos por las 7 de la noche ya. 7 de la noche ya. O un horario un poquito más. Escenas un poco más interesantes. Un poco menos triple A. Historias triple A. Bueno, señores, muchas gracias. Siempre bienvenidos aquí para hablar de estos importantes escenarios de cultura que también generan paz, porque se llama así, contemos cuentos, hagamos la paz. Y eso nos encanta también, que a través de la palabra podamos construir una sociedad mucho mejor.